Este audio es creado para que en forma gratuita sea compartido con la mayor cantidad de personas en este planeta. En este momento la Tierra está haciendo un profundo proceso de sanación para poder elevar su vibración junto a todos los seres que la habitamos. Es por eso que muchas técnicas que se pueden utilizar, muy simples y en forma personal, están saliendo a la luz. Gracias por ver el video. Este sistema de autocuración fue extraído de los pueblos antiguos de Hawái y reinsertado por el Dr. Len para todos nosotros. Este método te da la llave para que tú mismo, en comunicación con la Divinidad, puedas sanar emocionalmente y físicamente. De una manera fácil y con gracia. Y resolver todos los desafíos que estén restándote energía en el bienestar a tu vida. En primer lugar, para entender el Hoponopono, tenemos que reconocer que todo lo que vivimos y vemos fuera de nosotros es sólo un reflejo de lo que emitimos desde adentro. Nuestro interior ha sido compuesto con creencias y recuerdos dolorosos almacenados en el subconsciente que se activan todo el tiempo cuando estamos creando nuestra vida. Estas creaciones están fuera de nuestra mente, ya que hemos sido grabados en nuestras vivencias. El Hoponopono te invita a que con cuatro palabras muy simples te comuniques con tu parte divina que es la que tiene la posibilidad de limpiar y purificar el origen de tus problemas. Ya que estos son sólo memorias en tu subconsciente. En este proceso uno puede liberar a los que están afuera de culpas, de sufrimientos y de comportamientos. Ya que de una manera humilde te das cuenta que ellos sólo te reflejan los que vos tenés guardado. Estas frases que se repiten, que son muy simples, no tienen un orden en verdad. Y la clave de esta sanación está en que puedas repetir estas cuatro frases para que cuando detectes algo que te moleste sea limpiado directamente en su núcleo. Recuerda que la divinidad siempre responde. Todo el tiempo eres escuchado por ella. Ya sea que estés emitiendo una información de dolor o de sanación para ti mismo. Hay memorias dolorosas que son tuyas propias y otras que fueron creadas y compartidas por el colectivo de la humanidad. Pero ambas memorias solo tú puedes sanarlas. Recuerda que todos estamos unidos y que al sanar sanan los demás. Cuando tú escuches este mensaje y logres liberar algunas de tus memorias dolorosas, también yo las estaré liberando. Y tus hijos y las personas que conoces y no conoces. Al sanarnos, también se sana la tierra, ya que ella es un reflejo de lo que nos está pasando a nosotros como humanos. Al multiplicar este mensaje y distribuirlo, le vas a estar dando una herramienta a las personas que piensan que tienen que buscar la sanación afuera. Al hacerte responsable de lo que estás emitiendo y de lo que estás generando, estás recuperando el poder verdadero de la vida que creas. Tan sencillo y maravilloso como esto. El doctor Len ha sanado enfermedades muy complicadas solamente repitiendo estas cuatro frases. Que cuando las escuches tendrás que recordar que se las estás diciendo a la divinidad y no a las personas. El doctor Len manifiesta que todo lo que está creado es porque es creído en el interno. Y realmente funciona así. También se pueden pensar las frases en cualquier momento del día. Porque esto te mantendrá con una actitud vibrante de bienestar y comprensión. En relación a cualquier cosa que se manifieste para ti. Incluso si no te está pasando nada, puedes salir de tu casa pidiendo a la divinidad que limpie todo lo que te pueda causar algún conflicto saliendo de tu casa. Como te dije antes, no existe ninguna regla en relación al orden de las frases. Incluso este sistema limpia las memorias dolorosas aunque uses solo una de ellas. Estas frases son las siguientes. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esta simpleza es la llave maestra para que vos puedas limpiar tu subconsciente. Tu mente no puede manejar la información que has almacenado. Y esta información se activa sola. Pero si tienes el poder cuando la detectas de sanarlas. Y esa es tu responsabilidad. No hay nada afuera que sane, sino tú mismo. Tu disposición. Y a manera de ejemplo, te voy a dar algunas frases que yo he usado para mí y que me han dado mucho resultado. Cuando te detectes teniendo miedo, dices en silencio. Divinidad, sana dentro de mí las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están ocasionándome este miedo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo puedes repetir todas las veces que sientas que está bien para vos. Si crees que te mereces tener más dinero en tu vida y no estás sabiendo cómo, entonces te puedes comunicar con tu divinidad y decirle, Padre. Padre, sana dentro mío las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están ocasionándome esta escasez. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Recuerda que estás usando una llave. No debes pensar literalmente en lo que estás diciendo. Es una llave que contiene una vibración, la vibración del perdón, la vibración del amor y la vibración del agradecimiento juntas. Por eso funciona. Si estás, por ejemplo, adelante de una persona y tus emociones te dictan que estás incómodo mientras la persona habla, ¿Puedes decir, Padre, esta sensación que tengo de desagrado hacia esta persona, o de ira, o esta rabia que me surge, sánala dentro de mí. Sánala dentro de mí, sana las memorias dolorosas que provocan esta ira en mí. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Si tienes miedo, si tienes frustración, incluso si estás cansado o enfermo, en un momento, solo en un instante que puedas cerrar los ojos, le hablas al Padre y le dices, Padre, estas memorias que están causándome esta enfermedad, estoy agradecida por la oportunidad de poder liberarlas, sánalas dentro de mí. Sánalas dentro de mí, sana todas las memorias dolorosas que están produciéndome esta enfermedad. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Y lo sueltas, lo dejas ir, sin poner presión ni expectativa en el resultado, al cabo de un poco tiempo, te vas a dar cuenta que lo que pretendes sanar comienza a modificarse. O quizás el Padre también te dé alguna grata sorpresa y se comiencen a sanar varios en tu grupo familiar, porque recuerda que estamos unidos en algunas memorias dolorosas. Y cuando te toque una situación difícil, donde te sientas desamparado, o cuando tus emociones estén en verdadero desequilibrio y los pensamientos te fluyen desordenados, generándote más dolor, entonces puedes hacer una oración que la maestra del Dr. Glenn le enseñó, que dice así, Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno, si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, que se purifique, que libere, corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz, y que así se ha hecho. El intento de tu conciencia de pretender sanar y de hacerlo todo el tiempo en tu cotidiano te dará enormes resultados en el mejoramiento de tu vida al cabo de un tiempo. Como todo funciona con la práctica, la maestría de esto es práctica y una resolución firme de querer vivir mejor. Es fácil de hacer, en realidad, en este momento de la tierra es fácil sanar. Piensa en las frases en cualquier momento del día. Dale prioridad al resto de tus pensamientos de preocupación. Puedes reemplazar los pensamientos obsesivos cuando algo te aflige mucho y decir estas frases. Padre, divinidad, sana dentro de mí las memorias dolorosas que producen esta aflicción. Lo siento, lo siento, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Cuando estás diciendo gracias es porque das por hecho que esta sanación tuvo lugar. El almacenar en nuestro subconsciente memorias te da derecho también de poder liberarlas y poner en su lugar ideas de luz, experiencias de gozo, placer, triunfo, compasión, comunicación, fortuna, riqueza, alegría, arte, amigos, abundancia. Fe, fuerza y todo lo que desees experimentar. Gracias por sanarte porque yo me estoy sanando contigo y cada vez que yo me sano estás sanándote conmigo. Gracias por compartir gratuitamente esta cinta y si no la comprendes en su totalidad busca en www.johoponopono.com.br y vas a encontrar un libro que te amplía aunque si estás dispuesto solamente estas cuatro frases es suficiente información para que seas libre. y por todo lo que te aflige desde mi alma yo le digo al Padre 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 Divinidad sana dentro de mí todas las memorias dolorosas y las ideas erróneas que estén provocando dolor en la persona que está escuchando esta cinta Lo siento Perdóname Te amo Te amo Gracias Lo siento Lo siento Perdóname Te amo Gracias 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 Este aporte Es de mi parte De parte de Susana Majul Para mi Padre Dios Y para mi Madre Tierra Por todo lo que recibo Gracias Gracias Si te gustó esta cinta puedes enviarme un mensaje a mi correo bombones para el alma arroba yahoo.com.ar para que festejemos tu triunfo juntos Gracias 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 Gracias